A continuación, te presentamos una actividad que permitirá reforzar tus conocimientos en la gestión de residuos. Para ello, necesitarás mucha disposición y ganas de aprender. Los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan después de darle su uso. Pierden su vida útil. Sin embargo, pueden convertirse en materia prima de otros procesos. Por ello, que es importante aclarar que dentro de los residuos encontramos otros dos grandes grupos, que son los convencionales y los peligrosos, que también son conocidos por su sigla CREATIP. Corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicos. Estos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Generalmente carecen de valor. Sin embargo, es importante separar de acuerdo al tipo de residuo. En MILS de Colombia separamos de acuerdo el código de colores según la norma GTC-24. Acá te lo vamos a recordar. Plásticos representan los plásticos reciclables limpios y se disponen en bolsa de color azul. Papel y cartón hacen referencia a cartón, papel y periódico reciclable dispuestos en bolsa de color gris. Ordineros o inertes. Encontramos icopor, vasos desechables, servietas sucias, residuos de barrido, entre otros, los cuales deben ser dispuestos en bolsa de color verde. Ingresa en el siguiente link y ayúdanos con la separación de residuos. Con ello, serás un amigo del planeta. Te dejamos algunos tips para separar adecuadamente tus residuos en casa y reducir la generación de estos, contribuyendo con el cuidado del ambiente y así ser un amigo del planeta. Ubica diferentes bolsas de color blanco, negro y verde para separar los diferentes residuos en tu hogar. Lleva bolsas reutilizables cuando vayas de compras. No bote las pilas ni aparatos eléctricos y electrónicos a la basura. Pregunta por los puntos de entrega de estos y depósitalos allí. No botes aceites directamente en la bolsa ni en el lavaplatos. Dispon una botella para estos. Compra productos sin embalajes plásticos. Y recuerda, aplica la iniciativa de botellas de amor en casa.